Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz encuentro. Buenas, hola. Felices de los encuentros. El último programa del año 2023. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¿Sí? Bueno. Se termina algo, es terrible. Pero sin realidad. Vamos a seguir en el 2024. Todo final es un comienzo. Claro. Muy bien. Pues hoy traigo yo al poeta. Poeta y, bueno, sobre todo también dramaturgo, cuentista y, bueno, vamos a verlo, vamos a conocerlo. Es Horacio Silvestre Quiroga, Fortaleza. Nació en Salto, Uruguay, el 31 de octubre de 1878 y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937, es decir, a los 59 años. Es poeta, cuentista, dramaturgo y es considerado como uno de los maestros del cuento latinoamericanos. Es de prosa vívida, naturista y modernista y no se detuvo ni ante los romances, realismo, no se le puede ubicar en ningún movimiento de la época. Dicen que fue un poeta indomable. Sus relatos le valieron para compararle con Edgar Allan Poe, pero él más adelante diría que fue su maestro. Muy interesante en algunos artículos que él escribía. Fue hijo del vicecónsul argentino Prudencio Facundo Quiroga y de Pastora Fortaleza. Prudencio era descendiente del caudillo argentino Facundo Quiroga y tenía orígenes gallegos. El padre falleció de forma trágica, ahí empezó a marcarse la tragedia también en su vida, en algunas personas cercanas. Falleció allí de forma trágica al dispararse con su propia escopeta por accidente frente a su familia. Él tenía dos meses y su madre pastora se trasladó a la ciudad de Córdoba, en Argentina, pero luego regresaría a Salto cuatro años después. La madre volvió a casarse con Ascensio Barcos y él se convirtió en el padre de Horacio Quiroga, que con él mantendría muy buena relación. En su infancia y juventud Quiroga mostraba un interés muy alto por el ciclismo, la fotografía, que también con la fotografía fue un experto fotógrafo, que ahora veremos más adelante, que también le marcó en su vida. También le gustaba mucho la vida del campo y la poesía. Fundó incluso la Sociedad de Ciclismo de Salto y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paisandú. Por la influencia del hijo del dueño de un taller de reparación de maquinarias y herramientas, comenzó a interesarse por la filosofía. Él diría incluso de sí mismo que era un franco y vehemente soldado del materialismo filosófico. Él trabajaba, estudiaba y también colaboraba con publicaciones en la revista y en la reforma. Entre 1894 y el 97 escribió su primer cuaderno con 22 poemas. Estudió en Montevideo, capital de Uruguay, hasta terminar el colegio secundario. En 1896 se marcó de nuevo la tragedia en la familia y su padrastro, Ascensio Barco, sufrió un derrame cerebral que le dejó semiparalizado y mudo. Y más adelante, pues dice que decidió acabar con su vida y se disparó. Incluso ese suceso dice que accidentalmente fue presenciado por Horacio Quiroga, cuando tenía 18 años. En 1898 Quiroga conoce a su primer amor durante el carnaval, que es María Esther Kurkowski. Y dice que, claro, la influencia de esa relación se refleja en su obra La Sacrificada, de 1920, y Una estación de amor, de 1917. Pero, claro, los padres de esta chica no aprobaban la relación con Horacio porque debido a que él no tenía un origen judío. Entonces hizo que se separaran. En 1899 se fundó la revista de Salto, en cuyo interior, decía de esta revista, que ahí participaba Horacio Quiroga. Decía la revista, todo periódico, al salir a la luz, se traza un programa, rojo o blanco. ¿Es combatiente o es expositivo? Levanta la bandera, punzó o rehúye toda idea que no sea tranquila, todo concepto que no equilibre. Dice, nuestro programa es simplemente de exposición. Abrimos estas columnas a los que en el salto meditan, analizan, imaginan y escriben esas meditaciones, esos análisis, esas imágenes. Porque una columna de sanas reflexiones es más provechosa que cien páginas inéditas. En ese mismo año, Quiroga se fue a Madrid. Ay, perdón, a París. Decidió invertirlo todo en un viaje a París. Y partió en primera clase, pero regresó en tercera. Y dice que escribió su experiencia en diario de un viaje a París, en 1900. En París conoció a Rubén Darío. Cuando llegó a su país, pues Quiroga reunió a Federico Ferrando, Alberto Brignole, Julio Jauretche, Fernández Saldaña, José María Delgado y Asdrúbal Delgado. Y fundó con ellos el consistorio del Gaisaber, que era una especie de laboratorio literario experimental donde probarían nuevas formas de expresarse. Y, bueno, fue la precognición de los objetivos modernistas de la generación del 900. Se desarrolló ese consistorio desde 1900 hasta 1902. Dos, en una pensión donde Horacio Quiroga alquilaba una habitación en Montevideo. Y ahí, pues, bueno, jugaron con la rima, la literación, las medidas, las semánticas. Y, bueno, también dice que en esa reunión, pues, había muchos escritores y pensadores del principio del siglo XX. Y se fue, incluso, se presidía la vida literaria de Montevideo. Y, bueno, y fue muy interesante las polémicas que hubo con el grupo de Julio Herrera y Reisí, que fue también amigo suyo y era líder del Cenáculo de los Panoramas. Hay un soneto compuesto por Quiroga, Jauretche y Brignole que podría servir de muestra del juego en el que se hayan comprometido todo el juego que hacen de la semántica y del lenguaje y que se llama Te Gaudeamus. Si queréis, empezamos la primera dos rondas porque los dos primeros poemas son extraídos de... que he puesto el enlace también para la revista, de ese libro que reseña ese periodo en el tiempo del consistorio de Gay, del Gay Saber, del Gay Saber, de Quiroga y, bueno, en esa época. Si queréis, comenzamos la primera ronda y los dos primeros poemas son de este momento. Vale. Te Gaudeamus. Seis garzones febriscientes intentaron una noche galopar sobre un Pegaso en modernica escultura y ahorcajadas en la elipse de su atlética postura dibujaban a lo lejos un jablético fantoche. Con la brida entre los dientes, roto el nudo de su broche y cruzando la carrera la fantástica espesura escalaron el Olimpo de berlénica estructura galopando febriscientes en el dorso de la noche. Los faquires de la India los miraban con asombro, en las doctas alpetrier las miraban sobre el hombro y al pisar sobre el estrado del Olimpo, Melponeme, que conoce los secretos de los signos caballísticos, le señala la venida de los triunfos eucarísticos, y supieron la doctrina de los labios de Berlén. Es de Tren del Paso Molino, tarde de verano, noviembre 14 de 1900. Es del archivo del Gaisabert. Las bocas anchas. Desquiciaron las lluvias el bejuco del senador antiguo, y el madronio echaba a nacimiento su retorno en la penumbra del jardín caduco. Anudabanse en flores de zampuz, 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 zupo, como un ramo de las cintas de su moño, mientras ardían en el sol de otoño las pasajeras fiebres del estuco. Emanaban los céspedes su amarga humedad Y en la noche de tu sarga Deshojaron tus fúnebres aciertos La exhausta longitud de mis posturas Como sangrientas rosas prematuras Entre los labios de los niños muertos Este poema está en el archivo del Gaisabert Estos dos primeros son de la época de esa Del consistorio del Gaisabert Noche de amor Noche de amor Bajo la sombra cómplice la ingenua tentación En la arboleda el motivo de vida va pecando Como un ensueño de precoz histeria Hay quemantes sudores en las pieles Sorda germinación en las arterias Protestas en las curvas no labradas Y en tu pupila audaz francas ofertas La idealidad se tiñe de rubores Como un pálido lirio de vergüenzas En los lechos abiertos y manchados Se tiende la pasión La noche arquea su gran complicidad sobre la falta El nirio de tu sexo se doblega Y señale a tu carne temblorosa El índice fatal de mis torpezas Oh la sed de mis labios cuyos besos recargan la intención que nos rodea Oh el carmín de tus labios cuyo orgullo palidece al fulgor de tus caderas Dame tu cuerpo Mi perdón de macho velará la extinción de tu pureza Como un fauno potente y pensativo sobre el derrumbe de una estatua griega Mejoro, eh Mejoro, eh Lo otro parecía como un cadáver exquisito, ¿no? Los dos anteriores El juglar triste La campana toca a muertos En las largas avenidas Y las largas avenidas despiertan cosas de muertos De los manzanos del huerto penden nucas de suicidas Y hay sangre en las heridas de un perro que huye del huerto En el pabellón desierto están las violas dormidas Las violas están dormidas en el pabellón desierto Y las violas doloridas en el pabellón desierto Donde canta el desacierto sus victorias más cumplidas Abren mis viejas heridas como campanas de muerto Las viejas violas dormidas en el pabellón desierto Muy bien El sentimiento del deber El sentimiento del deber Es capaz de contener por tres horas El mar de demencia que lo está ahogando Las pantallas de Fátima Niebla y paisaje Vago hemisferio Que marca un lírico planisferio Noche de noches y de záfires Sobre la ruta de los faquires Luna que azula la lontananza Con las turquesas de su romanza Cielo que empluma lo desacelo Con la quimera de tardos vuelos En el desierto de locas glorias Donde se angostan las trayectorias Tienden las brumas en los mirajes Su desabrido guipur de encajes Luz indecida, indecisa De un asteroide Sobre la negra mancha Elipsoide Y hay un mar muerto Tras la neblina Como una gota de tinta china Culpar a otros Culpar a los otros Es patrimonio específico De los corazones inferiores Tu agonía La tarde se moría Y en el viento La seda de tu voz era un piano Y la condescendencia de tu mano Era apenas un suave desaliento Y tus dedos ungían un cristiano perdón En un sutil afilamiento La brisa suspiró Como en el cuento De una melancolía de verano Con tu voz En la verja de la quinta Cayó tu palidez De flor sucinta La tarde ya muriendo Defluía En tu sien Un suavísimo violeta Y sobre el lago De tersura quieta Los cisnes Pleludiaron tu agonía Un segundo Bueno Valer Cruz O Me parece que sí Sí, sí Viene Acá está La siesta Como un niño repleto La siesta Como un niño repleto Dormitaba en la mística glorieta Y una dulzura de vejez discreta veía Venía Como un niño Desde el seto La nerviosina La nerviosina Mano De un esteta Grabó en la piedra Con tesón completo Un paladín heroico Y en el peto Puso una llaga Como flor inquieta Tus ojos me miraban Entreabiertos Y en tus ojos miraba yo Los muertos Paladines Heroicos Por tus manos Mi mirada angustiosa Te buscaba Y detrás tuyo El paladín Miraba tristemente A mis ojos Como hermanos Bueno, continuamos Con la biografía Sí Nos quedamos En 1901 Donde ahí publica Su primera novela Arrecifes de coral Que bueno Son poemas Cuentos Y prosa lírica También En ese mismo año Falecieron dos De sus hermanos Tiene también Otra hermana más Que ahora veremos Que se va a ir con ella Y con su cuñado Murieron Prudencia Y Pastora Víctimas De la fiebre Tifoidea Aquí hay un acontecimiento En ese mismo año Que hizo que su vida Diera un giro Su amigo Federico Ferrando Que si recordáis Era uno De los miembros Del consistorio Del Gaisaber Había recibido Muy malas críticas Del periodista Montevideano Germán Papini Y entonces Le comunicó Este Federico Ferrando A Horacio Quiroga Que se iba a batir En duelo con él Entonces claro Quiroga Muy preocupado Por su seguridad Se ofreció A revisar Y limpiar el revólver El revólver Que iba a ser utilizado En la disputa Y mientras Inspeccionaba el arma Se le escapó Un disparo Y le dio justo En la boca A Federico Matándolo instantáneamente Sí Y ahí Pues él Lo metieron En la cárcel Y bueno Al comprobarse Que fue accidental El homicidio Pues Salió de la cárcel Pero claro La culpa Por la muerte De su compañero Le llevó A disolver El consistorio Y abandonar Uruguay Entonces Se fue a Argentina Con la hermana Que le quedaba Se fue a vivir Con ella Y bueno Y el cuñado De Horacio Quiroga Pues lo inició En la pedagogía Y le consiguió Trabajo Como maestro En las mesas De examen Del Colegio Nacional De Buenos Aires En 1903 Recordáis Que dijimos Que bueno Que le había hecho Fotografía Se había especializado Como experto Fotógrafo Pues Quiroga Quiso acompañar A Leopoldo Lugones A una expedición A la provincia De misiones Que fue financiada Por el Ministerio De Educación Y ahí Leopoldo Lugones Quería investigar Unas ruinas De las misiones Jesuíticas En esa provincia Hasta la frontera Con Brasil Entonces Él accedió Documentarlo Con imágenes Y claro Se llevó A Horacio Quiroga Y ese viaje Fue para él Pues vital En su vida Fue también Marcó Un antes Y un después La vida De Horacio Quiroga Como producto De ese viaje Horacio publicó En 1905 La novela breve Los perseguidos En el año 1904 Él regresó De nuevo A Buenos Aires Desde Cuando estuvo Un año En misiones Y publicó También su libro De relatos El crimen De otro Que fue reconocido Y elogiado Entre otros Por José Enrique Rodó Que es escritor Y político Uruguayo Quiroga Ahí ya fue Comparado Con Edgar Allan Poe A lo que él Respondería Que era su primer Y principal maestro Junto a la narrativa De Rudyard Kipling Que es autor Del libro De la selva De 1894 Lo publicó Cuyos ecos Se sienten También en la obra De Horacio Quiroga También fue notoria Su deuda Con el naturalismo De Guy De Maupassant También tuvo Influencia De ese autor Él trabajó Los cuentos Entre ellos Los de terror Rural E historias Para niños Uno de ellos El almohadón De pluma Que está incluido También en la revista Que lo podéis leer Fue publicado En la revista Argentina Caras y caretas En 1905 Esta revista Incluso llegó A publicar Ocho cuentos De Quiroga Al año En la revista Quiroga También publicó 17 artículos Biográficos Acerca de Robert Scott Luis Paster Robert Fulton H.G. Wells Thomas Kinse Y otros En 1906 Horacio Quiroga Decidió Volver a la selva Le encantó Fue tanta La impresión Que le causaron Aquellos parajes Que quiso Permanecer en ellos Como colonos Entonces Él compró Una chacra Que es una pequeña Finca rural Con vivienda Terreno de cultivo Y espacio Para criar animales Domésticos De 185 hectáreas En sociedad Con un amigo suyo Que era Vicente Gonzalvo Y fue En la provincia De Misiones Estaba sobre La orilla De Alto Paraná Y claro Ahí el gobierno Hizo Produjo facilidades Para la explotación De las tierras Y es donde Pudo comprar Las tierras Él se enamoró Con Horacio Quiroga De una de sus alumnas Que era Ana María Cires Era una chica Adolescente A la cual Incluso dedicó Su primera novela Historias De un amor Turbio Horacio Horacio Insistió en la relación Frente a la oposición De los padres De ella Pero bueno Finalmente Consiguió pedir El permiso Para casarse Se trasladaron A Misiones A vivir juntos En 1908 Fruto De esa relación Amorosa Nació su primera Hija En 1911 Eglés Quiroga Horacio Comenzó La explotación De los yerbatales Junto con su amigo Uruguayo Que el que compró Con la finca Vicente Gonzalvo Y bueno También Horacio Enseñaba castellano Y literatura En el lugar Fue nombrado También juez de paz En el registro civil De San Ignacio Y entre sus funciones Era el encargado De mediar En las disputas Menores Entre ciudadanos Privados Celebrar matrimonios Emitir certificados De función Etcétera Al año siguiente De su primera hija Pues tuvieron El segundo hijo Darío El padre Se ocupó Horacio Quiroga Se ocupó De la educación De los hijos Y lo acostumbró Al monte Y a la selva A dormir solos En medio de la selva A saltar barrancos A comer de lo que Encontraban alrededor A enfrentarse A pequeñas bestias Quiroga Quería que fuesen Capaces de desenvolverse Solos Y salir De cualquier situación Incluso dice Que Horacio Fabricaba Todo con sus propias manos Hacía de barbero Desastre Pedicuro Cazaba animales Cazaba animales Salvajes En la jungla Y dice Que incluso Hizo un gramófono Que era Equivalente Al centro musical Que se ve de hoy Y que dice Que iba Con una espina Que andaba Con una espina Por púa También hizo Un alambre carril Que unía el monte Con la meseta Un poco más alta Donde está su casa Y bueno También hizo canoa Cepillaba sus remos Hacía sus desinfectantes Incluso extraía Anilinas De las plantas Para teñir Camisas Y otras ropas En un cuento Él habla De que la niña Hacía sombreros De cerámica Y su hijo El varoncito Víboras Él adornaba La casa Con bichos disecados Con maderas talladas Y también Enseñó Y ayudó a los niños A criar animalitos En la casa Bueno Decir que también Que el resto del tiempo Lo invertía en escribir En una labor Que nunca cesaba Y de ahí Salieron cuentos Como El loro pelado Historia de dos cachorros De coatí Y de dos cachorros De hombre Y fue la jungla La que llevó Ahora hace Quiroga A escribir Sobre la locura humana Y sobre un terror Bestial Le condujo también A lo largo De los recovecos De los cuentos infantiles En los que Los animales Tenían voz Y trataban A los humanos De tú a tú Fue una poesía bestial La que se inauguró Con Horacio Quiroga En la selva Allí destilaría Amores pasionales Crepúsculos imposibles Animales Que anunciaban El fin de una vida Y mares insondables Que solo existen En sueños En sus relatos Además Teñidos de dolor Horror Y desesperación Se abordan Se abordan temas Estos importantes Considerados Tabú para la época Por lo que puede Considerarse A Quiroga Como un escritor Arriesgado Y adelantado A su época Sin embargo En la vida personal Pues otra vez Vuelve la desgracia Para Horacio La vida del matrimonio Transcurría entre Penurias económicas Ni el cultivo de naranja Ni el salario Funcionario O el dinero De las colaboraciones En revistas De bueno aire Eran entradas Significativas De dinero Y ahí Ana María Cires Que era su mujer En aquel entonces Se suicidó Ingiriendo un líquido Empleado En el revelado Fotográfico Fueron ocho días De agonía Donde Horacio La atendió Y falleció Después de un tiempo Viviendo en la selva Finalmente Horacio Se trasladó Con su hijo A Buenos Aires En esta época Tuvieron que trasladarse A un pequeño departamento Y fue un periodo De pobreza familiar Para la familia Pero allí Ya recibió Un cargo De secretario contador En el consulado General uruguayo Y alternó Sus labores diplomáticas Con la instalación En su vivienda De un taller Y su trabajo literario Donde él Seguía escribiendo Relatos Y publicando En revistas Como PBT Y Pulgarcito La mayoría De los relatos Que él publicaba Fueron recopilados En varios libros Y el primero De los cuales Fue cuentos De amor De locura Y de muerte En 1917 La redacción Del libro Fue solicitada Por el escritor Manuel Gálvez Responsable De cooperativa Editorial De Buenos Aires Se convirtió En un éxito De público Y crítica Y consolidó A Quiroga Como el verdadero Maestro Del cuento Latinoamericano Al año siguiente Publicó Cuentos De la selva Que también Es uno De sus libros Más conocidos Que es una colección De relatos Infantiles Protagonizados Por animales Y ambientados En la selva Misionera Quiroga El diálogo Que hicieron Y a mí Me conoce Y dice Alfonsina A usted El loco No señorita El loco no Quizás un poco ogro Respondió Horacio Con una carcajada Mientras se acariciaba La barba No soy tan mayor Como usted Señor Pero se tratará Bien a la gente De su edad Tengo buena educación Horacio Quiroga ¿No es así? A decir también Que la barba Cuando se fue A París Y volvió Dice que es cuando Cuando se Se tomó Como la seña De identidad ¿No? Siempre Llevo esa barba En 1919 Publicó Su nuevo libro De cuentos El salvaje Y ascendió también En el escalafón Consular Pasando de cónsul De distrito De segunda De segunda clase A cónsul Ascrito Siguiendo Con ese hilo Que habíamos dicho Del consistorio De Gaino Horacio Quiroga Fundó La agrupación Anaconda Que era un grupo De intelectuales Que realizaba Actividades culturales En Argentina Y Uruguay Y allí Pues se volvió A reencontrar Con Alfonsina Storni Y fue el inicio De una relación Con ella Según el historiador Fernando Klein Dice que fue Inmortalizado Esa relación Por Storni En su poema Tú que nunca serás Fue un romance Intenso y fugaz Y una gran amistad Con el escritor De la selva También escribió Un poema Alfonsina Que es muy interesante También el poema Muy bonito Tras la muerte de Horacio Que decía Morir como tú Horacio En tus cabales También muy interesante Para que lo leáis Y si queréis Pasamos a la segunda ronda De poemas Que es Combate naval Flamean en el aire Los gallardetes Sobre el viento vacío De inflados foques Y aún El centelleo De sus estoques La vanguardia marina De los cadetes De repente En el pomo De los floretes La arterial valentía Con claros choques Y en el salón Distante Suenan los toques De un hipnótico Dúo de clarinetes Y comienzan De pronto Las desazones Más alto Que el reflujo De los cañones Se extienden En la bruma Los catalejos Y más alto Que el humo Del carbón De ulia Alza el clarín Su grito Y el bronce A ulia A la mancha De sangre Que ve de lejos El martes 24 de noviembre El martes 24 de noviembre Bailamos La romántica Gabota Las señoras Brindaban Sobre el hombro Sonrisas Fin El raso De las colas Temblaban Los reflejos Del vestido Las sedas Repetían Sus estrofas En la cadencia De tan muda Orquesta Tus ojos Se perdían En la forma De los verdes Jarrones Japonistas Y en la nieve De sangre De tu boca Se abrazaba El país De un abanico Desmayaba La niebla En tus blondas En la infinita Languidez Del paso Tras la arcada Gemente De las violas Oímos De una voz El dulce Acento La noche De noviembre Venturosa Inspirada Al Pierrot Dulce Romance Inspiraba Al Pierrot Dulces Romanzas Acariciando Con su frente Angosta La satinada Piel De su guante Crema Y ahí terminó Su garganta El verano Perdió Su fuego Externo Y a la luz De la tarde Postrimera Sonreía A tu enagua En la ribera La displicente Gracia Del invierno Iba a velar Contigo La primera noche Violeta De un país Moderno El mar Sonaba Bajo el viento Eterno La amplitud De tu sorda Carraspera Y como el mar En sus pueriles Grosas Prolongara El mutismo De las cosas Llenó El silencio Coma Voz Que encanta En el suave Crepúsculo Salino Bajo Tu copa De color Marino El sonoro Guiú Guiú De tu garganta Mi palacio De invierno En casa Había Belladona Nuez Vómica Y pulsatilla En forma De varilla Contenía Glas Una redoma Y esa manzana Poma Había sido Elogiada En la gacetilla De un diario Mi palacio Y la gente sencilla Reíase de esa Poedil Poma Los enfermos Sin embargo Con esa débil Sonrisa En que su voz De haber sido Se exterioriza Como una melancolía Que alcanza A ser plegaria Saben el secreto De la larga Vigilia solitaria En que el recuerdo De un largo Contacto De rodilla Vale menos Vale menos Que una leve Toma De pulsatilla Lemer Bajo la curva La noche De plomo Sobre el aliento Vapor De bromo Ata en el cuello Fino calambre Con invisible Rígido Alambre Por la ventana Que está Entreabierta La luna Muestra su faz De muerta Desfigurando Tras los cristales Algunas piedras Filosofales Se angustia El vientre De los crisoles En la insistencia De los alcoholes Y gime En finos ruidos Distante Como murmullos Subcrepitantes Sobre los bordes De la campana Suenan Las cuatro De la mañana Los negros Perros Estremecidos Lanzan al aire Largo Oídos Chirrían Los gosnes De modo Adusto Y a la ventana Se asoma Un busto Como los muros En línea Recta La luna En negro Disco Proyecta Sobre la albura Del macadam Como Un curvado Trágico Escollo La calva Frente De Claudio Froyo Bajo la sombra De Notre Dame Colores Era una rosa Que tenía Nueve colores Y el primero De estos Era un aguijón Para los malos hombres Azul Violado Gris Rojo Verde Oscuro Blanco Perla Lila No era Menester Que fuera Dado Que la primera Palabra Es en sí Precisa Hubimos De meditar Todo aquel Largo día Sobre nuestra Pretérita Aspiración Siempre Siempre Esperado Por ellos Buenos E intranquilos Para una dolencia Que en verdad Supo ser Inmotivada A una hora En que las ojeras Están fatigadísimas Por un angosto Valle De silogismos Donde no fuera Sensato Detener la marcha Mis negras culebras Mis negras culebras Dormían Sobre la alfombra Y la intranquilidad Que de pronto Se apoderó De ellas Llegó A mis trémulas Historietas Donde el llanto Por emociones Pasadas Consiguiera Nuevos triunfos La agitación De las finas bestias Cobró fama De un desvelo La seda De sus pieles Aquietó Pasadamente El nervioso Moaré Y ya de rodillas Ante ellas En el silencio De la gran sala Sus ojos De vidrio Traslucieron El paisaje De su inquietud Bajo la tienda De un jefe De rebeldes Los espejismos Crepusculares Danzaban En el horizonte Extrañas geometría Y una luna enorme Surgía Tambaleándose Y sobre el insomnio De las negras culebras No supieron Conservar Tu manto El silencio Pudo ser llenado Con el chocar De tu cadenilla Salambó Salambó Bueno Continuamos En la recta Final De la biografía Hizo una obra Teatral Las sacrificadas Que publicó En 1920 Y se representó En 1921 Año En el que También salía A la venta Anaconda Y otros cuentos El diario argentino La nación Comenzó a publicar Sus relatos También colaboró Horacio Quiroga En la novela semanal Entre 1922 Y 1924 Horacio Quiroga Participó Como secretario De una embajada Cultural A Brasil Donde la camedemia De las letras Lo distinguió Especialmente Y de regreso Pues Vio publicado Su nuevo libro El desierto También se dedicó Esto es muy interesante Porque también Ajunto una Una reseña De un libro De crítica Cinematográfica Se dedicó También a eso Con una sección En las revistas Atlántida El hogar Y la nación Llegó a escribir El guión Para un largometraje La jangada Florida Pero no llegó A filmarse Fue invitado A formar parte A formar una escuela De cinematografía El proyecto Que era financiado Por inversionistas rusos Pero no prosperó Finalmente No se llegó a cabo Horacio Quiroga Volvió a regresar De nuevo a Misiones Y se enamoró Se enamoró De una joven De 17 años Ana María Palacio Que intentó Convencer A los padres De ella Para que la dejase Ir a vivir Con él A la selva Pero se opusieron Este fracaso amoroso Inspiró el tema De su segunda novela Pasado amor Publicada en 1929 Los padres Se la llevaron lejos Y Horacio Tuvo que renunciar A su amor La novela También fue un fracaso De ventas Dice En una parte De su vivienda Horacio Instaló un taller Donde construyó Una embarcación Que se bautizaría Como gaviota En 1926 Volvió de nuevo A Buenos Aires Y se alquiló Una pequeña parcela Un importante editorial Le dedicó Un homenaje Del que participaron Figuras como Arturo Cap de Villa Baldomero Fernández Moreno Benito Lynch Juana de Ibarbulu Armando Donoso Y Luis Franco Como anécdota así De lo que le gustaba Y de las cosas que hacía Horacio amaba La música clásica Y asistía con frecuencia A conciertos De la asociación Vagueriana También leía Textos técnicos Y manuales Sobre mecánica Física Y artes manuales En 1927 Publica En su nuevo libro De cuentos Los desterrados Uno de los más Reconocidos Y considerados Quiroga Se volvió a enamorar Nuevamente Y la elegida Fue María Elena Bravo Que era compañera De escuela De su hija Eglés La primera hija Que tuvo Se casó con él En el curso De ese mismo año Ella tenía 19 años En 1928 En la revista Babel Quiroga sintetizó Las técnicas De la narrativa Del cuento En el decálogo Del perfecto cuentista Que ahora Pasaréis a leerlo también Estableciendo Pautas relativas A la estructura La tensión Narrativa La consumación De la historia Y el impacto Del final Allí en esa En esa revista Señalaría Pues cuáles Han sido Sus maestros Que eran Edgar Allan Poe Rudyard Kipling Que lo han nombrado antes Guy de Maepassant Anton Chekhov Joseph Conrad Jack Londo O Dostoyevsky También En 1932 Volvió a Misiones Para instalarse Que ya Sería su retiro Definitivo Junto a su esposa La última Y nació Una tercera hija Consiguió Que se promulgase Un decreto Trasladando Su cargo consular Que recordáis Que le habían dado Un cargo Como cónsul Y lo trasladó Allí A una ciudad Cercana Pero claro Un cambio De gobierno Hizo que Le expulsara Del consulado Y el escritor Salteño Enrique Amorim Junto con otros amigos Le ayudaron A tramitar La jubilación Argentina Para Horacio Él comenzó A cartearse Con Enrique Amorim Incluso Se convirtió En confidente De las cosas Cercanas De sus problemas Íntimos Y familiares Que le pedía Consejos Y ayudas Pues claro La mujer No le gustaba Mucho la vida En el monte Y tenían pequeñas Y tenían peleas Y discusiones Permanentes En 1935 Sale a la venta Una colección De cuentos Titulada Más allá En ese mismo año En 1935 Se vio obligado A trasladarse A la ciudad De Posadas Por problemas De salud Los médicos Le diagnosticaron Hipertrofia De próstata Tras las constantes Discusiones Con su esposa Y su hija Ellas se marcharon Definitivamente Y él se quedó Solo y enfermo En la selva De Misiones Quiroga En una carta A Martínez Estrada Que era un historiador Y amigo Al cual Horacio Llamaba cariñosamente Mi hermano menor Le escribe De aquella época Cuando consideré Que había cumplido Mi obra Es decir Que había dado de mí Todo lo más fuerte Comencé a ver La muerte De otro modo Algunos dolores Inquietudes Desengaños Acentuaron esa visión Y hoy No temo a la muerte Amigo Porque ella Significa descanso En el hospital De clínicas De Buenos Aires A principios De 1937 Le fue detectado Cáncer de próstata Era intratable E inoperable Cuando una junta De médicos Le explicó A Horacio La gravedad De su estado Él pidió permiso Para salir del hospital Y se fue A dar un paseo Por la ciudad Claro Ahí dicen Que probablemente Compró El cianuro Con el que Se suicidaría Más adelante Dice también Que su esposa María Elena Estuvo a su lado En muchos De estos últimos momentos Y gran parte De sus amigos Cuando ese día El regreso De ese paseo Del hospital Se enteró De que en los sótanos Estaba encerrado Un paciente Con el rostro Deformado Espantosamente Incluso Decían que era El hombre elefante Era similar Al hombre elefante De un inglés Que se llamaba Joseph Merrick Horacio Quiroga Exigió Y logró Que esta persona Que al que Comparaban Con el hombre elefante Inglés Que se llama Vicente Batistesa Fuera librado Y que se alojara Con él En la misma Habitación Del hospital Entonces Ellos se hicieron Amigos Y Vicente Rindió Un gran agradecimiento Por el gesto Tan humano Que tuvo con él Horacio Confió a Vicente Su decisión De acabar con su vida Para abreviar Su dolor Él se bebió Un vaso de cianuro Que le mató En pocos minutos Y ahí acabó La vida de Horacio Quiroga Se anticipó A esa muerte dolorosa Dice que Su cadáver Fue velado En la casa del teatro De la Sociedad Argentina De Escritores Sade Que lo contó Como fundador Y vicepresidente Tiempo después Sus restos Fueron reprateados A su país natal Y dice que Uno de los deseos De Quiroga Era que cuando muriera Su cuerpo Fuera cremado Y su ceniza Esparcida En la selva misionera Sus amigos y familiares Como gesto simbólico Le encargaron Al escultor Estepán Hercia Una urna De Algarrobo Que se encuentra En el Museo Casa Quiroga En Salto Uruguay Y bueno De lo que he extraído También de lo que Hablan de él Que también Es interesante Dice que Horacio Quiroga Fue un hombre Nacido del cambio Y criado Por la incertidumbre Estuvo sujeto A la mutabilidad Toda su vida Su estilo Le permitió Narrar Magistralmente La violencia Y el horror Que se esconde Detrás de la aparente Apacibilidad De la naturaleza Sus personajes Suelen ser víctimas Propiciatorias De la hostilidad De la naturaleza Y la desmesura De un mundo Bárbaro E irracional Que se manifiesta En inundaciones Lluvias torrenciales Y la presencia De animales feroces Lo más prudente Pese a lo fantástico De algunos De sus planteamientos Es que se trata De un autor Obsesionado Con la reproducción Brutal De la realidad Horacio Quiroga Ha dejado Para la posteridad Algunas de las piezas Más terribles Brillantes Y trascendentales De la literatura Hispanoamericana Del siglo XX Junto con su decálogo Del perfecto cuentista La cuentística De Quiroga Es hoy De lectura Recomendada Para las nuevas Generaciones De narradores En especial Cuentos Como El hijo La gallina degollada El almohadón De plumas O El hombre muerto Y dice que además Se le considera Como el primer crítico Cinematográfico De la historia De Uruguay Y hay un libro Que se titula Cines y literatura Que lo podéis encontrar También No sé si he puesto El enlace Que es de la editorial Los Hadas Que reúne 68 comentarios De Horacio Quiroga Sobre cine Que incluso He extraído Un fragmento Que es interesante Porque hace una crítica De cine Y ya con esto Se ha terminado La biografía De Horacio Y si queréis Pasamos a la tercera ronda Que ahí sí he extraído Los cuentos Están algunos Publicados En la revista Y si he extraído Algunos fragmentos De bueno De la crítica De cine Automatográfico Que me parece interesante Y algunos De sus poemas Y bueno El decálogo Del cuentista Que también Hace una reflexión Es interesante Así que Si queréis Pues pasamos A la tercera ronda Comencé A escribir Comencé A escribir Y a dibujar Fue un pasaje Del año anterior Un éxodo De sueño En sueño Que vagó Flotó Tremoló Llevando así En una carne De novia Hostil Y enferma Toda la negligencia De mi Inverosimilitud Fue una intuición Fue una intuición De gloria Arrodíllate Fue una desventura No me olvides La siesta La siesta Como un niño Repleto La siesta Como un niño Repleto Dormitaba En la mística Glorieta Y una dulzura De vejez Discreta Venía Como un niño Desde el seto La nervosina Mano De una esteta Grabó En la piedra Con tesón Completo Un paladín Heroico Y en el peto Puso una liaga Como flor Inquieta Tus ojos Me miraban Entreabiertos Y en tus ojos Miraba yo Los muertos Paladines Heroicos Por tus manos Mi mirada Angustiosa Te buscaba Y detrás tuyo El paladín Miraba Tristemente A mis ojos Como hermanos La barca Combate por la vida La aurora Lucía tranquila En oriente La luz Inundaba Los montes Y valles Las flores Abrían Los pétalos Leves Y a Dios Saludaban Trinando Las aves Solté Mi barquilia Y al centro Del río De un golpe De remolans La contentó Marino Herrabundo Pensaba Aquel día Hallar El ansiado Magnífico Puerto Y un blanco Fantasma Se sienta En la caña Y el rumbo Dirige Mirándome Fijo Y yo Desde el banco Le veía temblando De horror Y de angustia De miedo Y de frío Al fin Me resuelvo ¿Quién eres? Pregunto Con voz cavernosa Responde El espectro Yo soy El eterno Patrón De las barcas Que al río Se lanzan En busca De puerto Seguimos Bajando La rauda Corriente Yo a entrambas Y yo a entrambas Orillas Mirando Con ansia Que en una Y en otra Del sol A los rayos Castillos Jardines Y bosques Se alzaban Ya frente Al primero La barca Se vía Bizarros Galantes Y lindas Doncellas Asidas Del brazo Diciéndose Amores Cruzaban El bosque Jardín Y pradera Algunos En gruta De mirto Y jazmines Buscaban La sombra Y el grato Misterio Trayendo A la barca Del aire Las ondas Ahogados Suspiros Rumores De besos Volvime Al fantasma Que frío Inmutable Miraba Impasible Tan dulces Escenas Y al fin Le pregunto Con voz Anhelosa Arrojo Aquí El ancla Respóndeme Rema Bajé La cabeza Y un triste Suspiro Salió De mi pecho Pensando Que alegre Pasara Mi vida Por grutas Y valles Con una De aquellas Hermosas Mujeres Y sigo Remando Y el sol Ascendía El agua Imploraba Mi labio Sediento Y espléndida Plaza Veía Se cerca Que alegre Llenaba Crenético Un pueblo El remo Abandono Y en medio La turba Algunos Contemplos Ceñidos De los ceñidos De laura Taniendo Sin pena La cítara Blanda Y dando A los aires Su férvido Canto Mis ojos Despiden Torrentes De lumbre La sangre A mi rostro De pronto Se agolpa Y digo Al fantasma Con voz En que vibra La fuerza De un alma Que el triunfo Ambiciona También Como aquellos Yo tengo Mi canto También Como ellos Yo tengo Una lira Un mundo Cual ellos Yo siento En mi alma Tal vez Como ellos Coronas Me ciñan Que hermoso Es el triunfo Que bella Es la gloria Cuán luz En las sienes La noble Diadema Que el bardo Conquista Luchando Constante Arrojo Aquí El ancla Respóndeme Rema Y ahora Sigue Virginia Bueno Leo yo Y después Intercambiamos ¿No? Cuando vengan Al pecho Agitada Mi alma Inclínose Y amargas Y ardientes Corrieron Mis lágrimas Cual plomo Fundido Quemando Mi pecho Dejándome Inmenso dolor En el alma El sol A occidente Con marcha Tranquila Llevaba El tesoro De luz Y colores La tarde Llegaba Mi brazo Rendido Las ondas Apenas Hería Del golpe Un último Y grande Castillo Se alza Aún Brilla En el cielo La luz Del ocaso Y el rayo Postrero Bordaba Las nubes Con franjas De plata De fuego Y topacio Al pie Del castillo Soberbios Magnates Cobraban Tributos De pueblos Y villas Y el oro Rodaba Cual corre En las playas Al soplo Del viento La arena María Ni amores Ni gloria Pensé Con tristeza Pues oro Tengamos Poder Y fortuna Que el mundo Se humilla Delante Del oro Y el oro Es el amo De estúpidas Turbas Por fin A la blanca Fantasma Le digo Un último Puerto ¿Lo ves? Ya nos queda Entre ambas Orillas Desiertas Contemplo Arrojo Aquí El ancla Respóndeme Rema Y sigo remando Y el golpe Inseguro Movía Con lento Vaivén La barquilla La noche Avanzaba La tierra Y el cielo Crepúsculo Vago Medroso Envolvía Allá Tras la cumbre Lejana Del monte La luna Cual globo Brillante Se alza Y finge Su rayo Jugando En la espuma Encajes Y blondas De azul Y de plata Se extingue Del río La rauda Corriente Perdiéndose En ancho Tranquilo Remanso Y ya A la barquilla Faltaba Le fondo A veces La arena La quilla Rosando De pronto La luna Rasgando Las nubes Alumbra Una extraña Ciudad En la orilla Y cruces Y verjas Cipreses Y sauces Formaban Las calles De tumbas Sombrías Y Hirsuto El cabello La faz Descompuesta Le digo Al fantasma Con voz Temerosa Aquí No es Posible Que el puerto Busquemos Al centro Del río Volvamos La proa Mi brazo Conserva Su fresa Su fuerza Y empuje El último Aliento Gastemos Remando Y míreme Lejos Del cuadro Sombrío Que forman Las tumbas Cipreses Y osarios Con triste Sonrisa Que aterra Y fascina Me toma Una mano La horrible Fantasma Y Aqueste Es el puerto Me dijo Llegamos El remo El remo Abandona Y arroja Su Tu ancla Muy bien Aún así Tétrico Un poco Bueno Seguimos La cripta De mis amores Tengo En el fondo De mi cerebro Bajo la cripta De mis amores Una capilla Donde celebro La corta Misa De mis dolores Pobre capilla De mis amores Lloro en silencio Con ese llanto En que tus lágrimas Están conmigo Como mis penas En ese encanto Vuelvo al pasado En ese llanto Toda esa dicha Que fue contigo Y todo muerto Todo pasado Como aquel cielo De amor clemente Como este cielo Que se ha velado Y solo vive De ese pasado La luz de dicha Que hubo en tu frente En las más dulces Tardes de otoño Surgen las rosas De tu sonrisa Y las violetas De tu alto moño Como esa dulce Tarde de otoño Mi alma Contigo Se diviniza Graves Morían en tus pupilas Nuestras fatigas En la callada sombra Morían las tardes Lilas Y a la caricia De tus pupilas Mi amor De nuevo Se desvelaba Y cuando En torno De ese miraje Que de ti Tiene su último Encanto Emprendo el diario Y oscuro viaje Y mi alma Vuelve de ese miraje Pura De haberte querido Tanto Dejo en la cripta De mis amores Triste Santuario Que será tu olvido Todo el recuerdo De lo que ha sido La corta historia De mis dolores Pobre Capilla De mis amores El ataúd Flotante Yo tenía Un poco De dolor De cabeza En el humo Azulado De la azul Tetera Flotaba Como un alma Una idea Severa Tenía también No mucho Un poco De tristeza Y tu alma Flotaba Dentro De la pieza Como un humo Azulado De alma Verdadera Llena de desgracia De no ser La primera De aquel amor Que creó Mi eterna Pereza Las llamas Las llamas Del alcohol Mostraban Mi vista Anchos Y lutos Labios Color de Amatista Y tanto Allí flotaba Tu alma De amazona Que sobre Los vapores Del verdoso Zumo Las moscas Sacudían Y había En el humo Olor De muchos Frascos Y de Belladona Tiene un montón De plantas Medicinales La belladona La pulsatilla Nombran Un montón De Decálogo Del Perfecto Cuenta Por primera Vez En la revista El Hogar Buenos Aires Argentina En julio De 1927 Cree Uno El número Uno Del decálogo Uno Cree En un maestro Poe Maupassant Kipling Chekhov Como en Dios mismo Dos Cree que su arte Es una cima Inaccesible No sueñes En dominarla Cuando Puedas Hacer Cuando Hay cortes ¿Verdad? No soy yo ¿No? Hay cortes Muy largos Hay cortes Muy largos Que ahí El 2 Casi nos Escuchó Vale Lo leo Otra vez Sí El 2 Es que pone Que hay mala Conexión Ahí No sé Si ha cambiado Algo Vuestra Conexión No No Y la imagen Es fija No estáis Moviendo A mí me sale El negro Ajá Eso es lo que Yo veo la imagen Pero están En una foto Yo también veo La foto Bueno Que lea Otra persona Que lee tú Elena Dos Cree que su arte Es una cima Inaccesible No sueñes En dominarla Cuando puedas Hacerlo Lo conseguirás Sin saberlo Tú mismo Tres Resiste Cuanto puedas A la imitación Pero imitas Si el influjo Es demasiado fuerte Más que ninguna otra cosa El desarrollo De la personalidad Es una larga paciencia Cuatro Ten fe ciega No en tu capacidad Para el triunfo Sino en el ardor Con que lo deseas Ama tu arte Como a tu novia Dándole Todo tu corazón Cinco No empieces A escribir Sin saber Desde la primera palabra Dónde vas En un cuento Bien logrado Las tres primeras líneas Tienen casi La importancia De las tres últimas Seis Si quieres expresar Con exactitud Esta circunstancia Desde el río Soplaba Un viento frío No hay en lengua humana Más palabras Que las apuntadas Para expresarla Una vez dueña De tus palabras No te preocupes De observar Si son entre sí Consonantes O asonantes Siete No adjetives Sin necesidad Inútiles serán Cuantas colas De color Adhieras A un sustantivo débil Si hallas El que es preciso El solo Tendrá Un color Incomparable Pero hay que hallarlo Ocho Toma tus personajes De la mano Y llévalos Firmemente Hasta el final Sin ver otra cosa Que el camino Que les trazaste No te distraigas Siendo tú Lo que ellos No pueden O no les importa ver No abuses Del lector Un cuento Es una novela Depurada De ripios Ten esto Por una verdad Absoluta Aunque no lo sea Nueve No escribas Bajo el imperio De la emoción Déjala morir Y evócala Luego Si eres capaz Entonces De revivirla Tal cual fue Has llegado En arte A la mitad Del camino Diez No pienses En tus amigos Al escribir Ni en la impresión Que hará Tu historia Cuenta como si Tu relato No tuviera interés Más que para El pequeño ambiente De tus personajes De los que pudiste Haber sido uno No de otro modo Se obtiene La vida En el cuento Que bueno Si queréis leer El fragmento Que he traído Del ensayo Los intelectuales Y el cine Es cortito Y interesante El juego De ideas Que pone Los intelectuales Y el cine Los intelectuales Son gente Que por lo común Desprecian El cine Suelen conocer De memoria Y ya desde enero El elenco Y programa De las compañías Teatrales De primero Y séptimo orden Pero del cine No hablan jamás Y si oyen A un pobre hombre Hablar de él Sonríen siempre Sin despegar Los labios No es del caso Averiguar Si no se cumple Con los intelectuales Respecto del cine El conocido Aforismo De estética Por el cual Todos los Wagnerianos Explosivos Silvan Sin cesar Trozos de verdí ¿Acaso El intelectual Cultive Fortivamente Los solitarios Cine De su barrio? Pero no confesará Jamás Su debilidad Por un espectáculo Del que su cocinera Gusta tanto Como él Y el chico De la cocinera Tanto como Ambos juntos Manantial democrático Del arte Como se ve Y que a ejemplo De las canciones Populares Da de beber A chicos Medianos Y hombres De vieja barba Como Tolstoy Pero el intelectual Suele ser un poquillo Advenerizo En cuestiones De arte Una nueva escuela Un nuevo rumbo Una nueva tontería Pasarista Momentista O futurista Está mucho más cerca De seducirle Que desagradarle Y como es de esperar Tanto más solicitado Se siente A defender Unismo Cualquiera Cuanto más Irrita Este A la gente De humilde Y pesada Y pesado Sentido común ¿Cómo pues El intelectual No halló En el arte Recién creado Atractivo Que por Guijotería O esnovismo Hicieran de él Un paladín La revista Clarté Que no se caracteriza Precisamente Por el estudio De frivolidades Plantea Esta misma pregunta En un primer artículo Así encabezado El problema Del cine En los tiempos modernos Es demasiado importante Para que no entre En nuestras Preocupaciones Bueno Y con esta reflexión Ahí Es más extenso Y irá publicado También en la revista Muy bien Así que Esperaremos Bueno Ya estará ¿No? La revista Ya está publicada En poesiamaspoesia.com Ya podemos Leerla Hay algunos cuentos Cortos seleccionados Que son Los que se han nombrado También En la biografía Algunos de ellos Y bueno También hay enlaces Donde pueden encontrar Su obra Y La mayoría De sus cuentos Perfecto Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Bueno Muy bien Seguimos en el nuevo año Seguimos en el nuevo año Cerramos el año Cerramos el año 2023 Bueno Solamente es un número Y seguimos el año Que viene Dentro del mismo siglo ¿No? Sí Dentro del mismo siglo De hoy Norma No nos toca ver El siglo siguiente Y con las mismas Pautas Para nuestro programa Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Felices fiestas Muchas gracias Hasta luego Chao Chao Hasta luego Chao Chao No estamos Exactamente En ningún sitio Somos esos Arcángeles Negros El lema De Grupo Cero Es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco vamos Construyendo una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Cada martes A las 10 y 4 de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas y comentarios En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad femenina